Bueno, hoy vamos a estar hablando sobre refinanciamiento cachado. Sí, para los que no saben qué cosa es un refinanciamiento cachado, es cómo yo le puedo sacar dinero a la casa que ya tengo en estos momentos. ¿Qué es lo que va a pasar? ¿Me va a subir el pago mensual? ¿Me va a bajar el pago mensual? ¿Me conviene, Juan Carlos, hacer un refinanciamiento cachado? Usted tiene que tener en cuenta de cuánto es que tiene que pagar por hacer ese refinanciamiento cachado. Precisamente ahora, como los intereses están muy altos, no va a convenir en la mayoría de las veces. Hay momentos donde los intereses están tan bajos que sí vale la pena, porque recuérdense que no es dinero regalado, como cuando usted va a un banco y tiene dinero y lo saca. No, usted, el banco solamente le va a prestar ese dinero en garantía de que usted tiene una casa con un cierto valor. Si hay un interés más bajo de lo que usted compró la casa, posiblemente sí le convenga refinanciar. Si se queda hasta el final, le voy a estar enseñando el análisis que se debe hacer, no la fórmula, porque para eso tengo una tabla que si le pone todos los datos, le va a estar diciendo ya como un resultado final los datos para que usted pueda tomar su mejor conclusión. Pero lo que le voy a estar enseñando en este video es el análisis que usted tiene que hacer. El análisis es muy importante porque a veces que la herramienta está ahí, como la tabla que lo va a estar haciendo, pero si usted no sabe hacer el análisis, no va a saber si le conviene o no le conviene. Y lo único que le voy a estar pidiendo a cambio es que me dé ese like y que se suscribe a mi canal si no lo ha hecho aún, porque este canal es de emprendedores, gente que le gusta hacer dinero, con bienes y raíces o cualquier otra cosa, como hablo mucho de inteligencia emocional, porque para poder comprar bienes y raíces aquí en los Estados Unidos o invertir en la bolsa de valores y demás, pues tienes que tener una buena inteligencia emocional. Así que si usted lo que está es buscando hacer dinero en los Estados Unidos, este es su canal. Ah, pero no me ha dado un like. ¿Qué está esperando? Sin más, vamos a lo que vinimos a este video. Ah, y recuerda que al final vamos a estar escuchando todos los comentarios de los videos anteriores. El ejemplo que voy a estar poniendo acá es de Elsie Davades. Es un ejemplo real. Una persona que ve estos videos y hice un video de refinanciamiento hace poco y lo voy a dejar ahí y ella lo vio. Y entonces me llamó y me preguntó, Juan Carlos, mira, este es mi caso específico. ¿Me conviene o no me conviene refinanciar? Ella es de Atlanta y bueno, me decía, yo quiero hacer un refinanciamiento cachado porque sé que tengo un dinero y ya estoy casi que en el medio de la transición donde estoy casi que voy a pagar el apreso de la casa. Juan Carlos, ¿me conviene o no me conviene hacerlo? Ahí empecé a hacerle preguntas. La primera pregunta que le dice es, ¿cuánto el banco te está estimando la casa sin llegar al apreso? Porque una vez que pagues el apreso, bueno, ya te vas a estar gastando un dinerito ahí en ese apreso. Pero bueno, un estimado que le habían dado antes del apreso fue de 380 mil. Esta es la casita de Elsie Davades, vale 380 mil y le debe 145 mil dólares. El pago que ella tiene en estos momentos es 1.038 al mes. Pero la propuesta que le dio el banco es que después de hacerle refinanciamiento cachado, su pago va a estar en 2.600 dólares. Primero te voy a enseñar cómo es que el banco hace. El banco dice que su casa ahora mismo vale 380 mil. A eso le va a calcular el 80%. De ese 80% le va a restar los 145 mil. Y a eso le va a restar también del 2 al 3% de los costos de cierre que le va a costar esto. Vamos a ponerle unos 7 mil dólares. Entonces lo que te quede es lo que tú puedes sacarle. En resumen, vamos a decir que Elsie Davades estaba ganando unos 151 mil dólares que se iba a echar en el bolsillo. Pero la cuenta que usted tiene que sacar es que su pago incrementó de 1.038 a 2.600. Es decir, que para que el banco le preste estos 151 mil dólares, usted tiene que estarle pagando mensualmente al banco alrededor de unos 1.600 al mes. Ahora más o menos se está dando cuenta usted, ¿verdad? Es decir, cuando yo le pregunté a Elsie Davades para qué usted quiere esos 151 mil dólares, Elsie Davades estaba como que no sabía. Es como cuando te dicen, aquí tienes tu dinero y ve y compra lo que tú quieras. Me mencionó como en 5 minutos como 4 cosas que quería hacer. Lo cual me di cuenta que todavía, aunque ella me decía que sí sabía bien lo que quería hacer, no estaba consciente de dónde se estaba metiendo. Me habló de que quería hacer un flip, es decir, comprar una casa, hacer un flip. Me habló de que quería hacer un restaurante, porque ella tenía experiencia con restaurante. Y uno que otro negocio. Esto que le voy a decir ahora es lo que ella tenía que saber antes de hacer cualquier operación. Y bueno, gracias Elida por llamarme. Yo te voy a explicar por qué yo le dije que no era un buen negocio ninguna de las dos cosas que me estaba planteando. La razón principal es por la misma razón que muchas empresas en este momento están despidiendo personas. Porque pedir dinero prestado al banco se le hace más caro. Vamos por el primer ejemplo. Que Elsie ya dice que va a ser un flip y que había unas casas en un estado donde se compraban las casas bien baratas. Y que, bueno, ella las iba a arreglar y demás y demás. Según ella, tenía un lugar que iba a comprar las casas entre 10.000 y 20.000 dólares. Vamos a decir que lo hubiese comprado en 20.000 dólares. Y que iba a hacer un flip y iba a invertirle dinero. Vamos a decir que invertía otros 20.000 dólares, lo cual eran unos 40.000 dólares. Vamos a pensar que Elsie ya no tiene la experiencia. Hay muchas personas por ahí que dicen de cómo hacer flip, pero no hablan de los detalles. Te voy a explicar algunas de las cosas a tener en cuenta. Cuando tú haces un refinanciamiento cachado donde tiene que pagar 1.600 dólares al mes solamente por tener esos 1.501. Entonces, cualquier negocio que usted vaya a hacer, usted tiene que pensar que todos los meses haga negocio o no haga negocio. Usted tiene que pagar 1.600 dólares por la operación que acaba de hacer. O sea, que si no hace negocio, usted está perdiendo dinero. Vamos a decir que usted va y compra una casa. Eso le va a tomar un mes aproximadamente. Claro, la gente compra en cash posiblemente a veces en 15 días, pero como mínimo en lo que tú te reúnes con el real, tú empiezas a ver casa, vas a hacer unos 15 días más otros 15 días, un mes. Si es más de eso, vas a estar más de un mes. Pero en ese mes ya a ti se te fueron 1.600 dólares. Vamos a decir que te toma otro mes remodelarla. Y esos son otros 1.600 dólares que sin hacer ningún dinero ya se están yendo. La pones en el mercado y está otro mes en el mercado. Son otros 1.600 dólares. Vamos a decir que después las pones en contrato con una persona, tienes que esperar otro mes y son otros 1.600 dólares. Eso es el tiempo normal, sin decir que haya complicaciones ni mucho menos. Es decir que antes de usted hacer ningún dinero solamente por el dinero que pidió prestado, porque eso es lo que es refinanciamiento cachado. Usted está pidiendo dinero prestado dándole como garantía que usted tiene una casa a ese valor. Usted sin haber ganado un kilo todavía ya por cuestión de tiempo usted ha gastado 6.400 dólares. Pero a eso vas a tener que ponerle los gastos de los biles mientras que la casa esté vacía y la estés arreglando o esté vacía pendiente a que se termine de cerrar. Y eso puede sumarle 500 dólares mensuales entre agua, basura, sewer, a lo mejor tiene asociación, los taxes, el gas. Es decir que si ese negocio no se te da, ya usted está aproximadamente gastándose unos 10.000 dólares. Y esos 10.000 dólares usted lo tiene que tener en consideración a la hora de tener sus ganancias. Es decir que si usted hizo solamente de esta vuelta unos 15.000 dólares y a eso le resta unos 10.000, en realidad usted lo que hizo fueron 5.000 dólares. Y si usted no vuelve y repite la misma operación, entonces ya empieza a perder dinero porque tiempo que usted no está usando ese dinero de acá, usted está regalando 1.600 dólares todos los meses. Está obligado a hacerlo y que funcione la operación el día que no funcione, de que él decida no hacer más flip, ese mes está perdiendo 1.600 dólares. Lo mismo pasaría con un restaurante. Si usted compra un restaurante, me imagino que en la preparación, en la reparación, están pasando meses. Si usted había no hecho ninguna clientela ni ha abierto todavía y cada mes que va pasando en ese tiempo son 1.600 dólares. Después que tenga un profit, vamos a decir que al mes con ese restaurante hace 5.000 dólares. Yo sé, puede ser más, independencia, pero recuerde que al principio no está tan concurrido. De esos 5.000 dólares usted tiene que separar de ahí los 1.600 más lo que tiene que pagar por el local, más lo que tiene que pagar por empleado, más lo que tiene que pagar por los gastos, demás y demás. Y después entonces ahí es donde tiene que costar sus ganancias. Así que 5.000 dólares, me imagino por supuesto que un restaurante no puede hacer 5.000 dólares al mes, sino un poco que puede ir a la quiebra. O no sé, no sé, díganme ustedes, las personas que están viendo este video, que tienen algún negocio de restaurante, cuánto es que tiene que ganar un restaurante para que le dé ganancias. Yo no he tenido ninguno. La clave aquí es que usted tiene que tener en cuenta de cuánto es que tiene que pagar por hacer ese refinanciamiento cachado. Precisamente ahora, como los intereses están muy altos, no va a convenir en la mayoría de las veces. Ahora, Juan Carlos, la pregunta es, entonces nunca me va a convenir hacer un refinanciamiento cachado. No tan así, así que espere un momentito. Hay momentos donde los intereses están tan bajos que sí vale la pena. Inclusive, usted hace un refinanciamiento cachado y el interés, a lo mejor el interés que usted tenía antes, era más alto del que va a tomar ahora. Así que, aunque usted refinancee su casa y le saque un dinero, el paro le puede quedar menor o igual, en dependencia de cuánto es el interés que usted tenía antes y cuánto es el interés que va a tomar en el momento del refinanciamiento cachado. Sí, porque hay otros factores que también usted, cuando hace un refinanciamiento, puede ser que ya se le quite el PMI, el Primary Market Insure, y entonces sea un poquito menos que reduce el pago mensual, porque posiblemente antes estaba pagando también. De todas maneras, acá le estoy dejando el link del refinanciamiento cachado que tengo acá, que usted pone los datos de su pago mensual, del interés que tiene actualmente, del término, del plazo que tiene, si fue a 30 años, porque la mayoría de los primeros compradores son a 30 años, cuánto es que paga del PMI actual. Los nuevos datos es cuánto en estos momentos le debe la casa, cuál es el interés actual, cuánto sería el porciento de los costos de cierre, si refinancea, en qué plazo lo va a refinanciar, si son 30 años. Y bueno, si usted busca un real estate, le puede decir más o menos cuánto es el valor de su casa. Si usted nos llama a nosotros, le podemos decir por gratis. Y bueno, aquí es, si usted refinancea para bajar el pago mensual, le va a dar un resultado, y si usted le saca dinero, le va a dar otro. La idea es que yo voy a estar poniendo refinanciamiento normal, los resultados acá, y si usted hace un refinanciamiento cachado, puede estar viendo cuál es el que más le conviene. Ahí le va a estar una comparación entre cuánto es el interés que le va a quedar ahora, cuánto va a estar pegando el interés, y puede hacer un tipo de combinaciones. También después puede poner, si yo le hago un pago mensual a la casa, que es una de las cosas, si usted quiere pagar la casa en menos de 10 años, uno de los videos que he hecho, se los pongo por ahí, cómo es que lo puedo hacer, aquí le pongo las calculadoras, y cada una de mis calculadoras tiene esto, porque bueno, si usted realmente quiere pagar su casa más rápido, pues esta es la manera. También le pongo, porque si usted quiere hacer un pago único, decir, oye Juan Carlos, tengo 20 mil dólares, se lo pongo a la casa, me conviene, no me conviene, cómo me va a quedar, bueno, aquí también te sale eso. Bueno, en resumen este video, la clave es cuánto me va a costar, a diferencia entre el pago que tengo ahora, con el pago que voy a tener con el refinanciamiento, eso es lo que te va a costar, pedir prestado ese dinero, y a menos que usted no haga más dinero, que justifique esos 150 mil, o lo que sea que usted vaya a pedir prestado, porque recuérdense que no es dinero regalado, no es dinero que usted tiene ahí, como cuando usted va a un banco y tiene dinero y lo saca, no, usted, el banco solamente le va a prestar ese dinero, en garantía de que usted tiene una casa con un cierto valor. Si hay un interés más bajo de lo que usted compró la casa, posiblemente sí, le convenga refinanciar, pero de todas maneras cheque en esa calculadora que le acabo de dar. Ahora viene la parte que me gusta a mí, en la que yo puedo interactuar con ustedes, así que si llegaron hasta el final, voy a coger tres comentarios de los videos anteriores, así que si no ha dejado su pregunta o comentario, déjelo, porque este es el momento en que yo le respondo. Bueno, el primero es de Isabel, dice, gracias por explicar y hablar de una forma que todos seguro podemos entender, y eso está hablando de cómo sacar dinero del equity de tu casa de refinanciamiento. Bueno, mira, parece que ese video le ha gustado mucho, así que se lo recomiendo. El segundo comentario de hoy es de Eduardo de Sada Torre, dice, no sé qué será, pero algo tendrá que pasar, la subida de los precios no le conviene a nadie. Bueno, no le convienen a las personas que tienen que comprar las casas para los bancos, definitivamente sí le conviene, porque mientras más dinero presten, pues más dinero ellos ganan. Yo lo que te recomiendo es que sigas viendo estos videos, pero que actúes. Y bueno, si no has comprado casa aún y quieres una consulta gratis, pues déjame saber y te podemos ayudar. Por ahora te voy a dar un like a Isabel y a usted. Bueno, y tengo un tercer comentario por acá de Anime Hyperdimension. Dice, todo el problema es que Estados Unidos excrimina a los que cosechan las naranjas y exprimen el jugo. Eso se refiere a este video que dice, mayor crisis de asequibilidad de la vivienda en 37 años, los Estados Unidos según Black Knight. De ese tema de asequibilidad ya he hecho dos videos, la verdad que 100% recomendado, porque te estaba hablando de cuál es la próxima crisis que va a haber en los Estados Unidos de bienes y raíces. Bueno, y eso es todo por hoy. Déjeme saber si sabía que podía sacarle dinero a la casa y cómo es que lo podía hacer. Si tenía esto que le dije en cuenta, me gustaría que me lo pusieran en los comentarios aquí abajo. ¿Qué usted cree de sacarle todo el dinero a su casa? ¿Tiene algún negocio que piensa que es bueno poner dinero en estos momentos si le saca un refinanciamiento cachado? Póngalo en los comentarios. Por ahora los dejo. Recuerden que estos videos ahora son los lunes, miércoles y viernes a las 12 del día del Pacífico. Así que nos vemos en un próximo video. Mi nombre es Juan Carlos Carrera. Soy realtor ingeniero. Y si usted está interesado en vender o comprar una propiedad, será un placer. Si no le has dado un like a este video, pues hazlo, porque nos ayuda tremendamente a este canal. Nos vemos en un próximo video. ¡Chao!